¿Estás ordenando la leña Jacinto? Sí vieja, ¿y vos dónde vas? ¿Cómo vas a dar tu cartera? Pues ahí voy hasta a visitar a una de mi amiga, pues que ya tiempo que no voy a visitarla Mira, y yo aquí después que termine de ordenar esta leña, yo tengo que ir a trabajar todavía Tienes que hacerme la comida y no sé qué vas a hacer para allá No, no creo que por cocinar ahí hay huevos, hay tomates en el refri Puedes cocinar vos No jodas, yo no puedo cocinar No creo que te van a caer las manos por cocinar Sí, mira, pues los hombres también cocinan y pues yo este día Había apartado el día para ir a mi amiga y no podía Pues hoy este día voy a ir a visitarla No te digo, pues el otro día hubieras ido y mira Que yo todavía tengo que ir a trabajar Ay, yo no sé, pero yo me voy y vete como sea Pero ahí quedan las cosas para que hasta las tortillas están para que las tosten ¿Pero dónde vas, pues? Esta vieja, ya me hizo cocinar Pues sí, Juan, este, este Pues yo estoy contenta pues porque me escapé Que le dije a mi marido que iba a venir una amiga Pero como bien sabes que no hay que poner este pretexto para que lo dejen venir a uno Sí, vos, Ángela, y entonces, pues, ¿a dónde podemos salir vos? Pues fuera buena la idea pues de salir Porque mi marido pues no me saca ni siquiera a comprar así a las tiendas, nada Solo ahí en la casa pasa No, hombre, vas a creer que vas a pasar solo en la casa encerrada vos Y en el oficio Sí, este No, hombre, conmigo vas a disfrutar vos Y fuera bueno pues de lo que No sé a dónde quisieras ir, este A vos, este, a salir vos Mira, yo lo que puedo hacer este Pienso yo llevarte la casa vos, Ángela Y ya vas a ver que te vas a pasar bien vos Pues es buena la idea que me estás diciendo porque Tampoco en andar pagando para andar ahí Pero, imagínate, pues, este Mi marido no me da piso para decir que yo te voy a ayudar No, hombre, yo te voy a dar dinero también Entonces, pues, este Fuera bueno pues lo voy a dejar y me voy a ir con vos para pasarla bien rico allá en tu casa Sí, hombre, vos, vení Vámonos entonces Sí, ya tengo listo Y vos, vieja, ¿dónde has andado? Vaya vos que te interesa Vaya, si yo me quedé, este Y ahí por ahí me quedé Y, este, y me estás preguntando si a dónde he andado Pues sí, mirá que a dónde te quedaste Este, qué tal te pasa algo al regreso Vaya, pero yo me sé cuidar yo sola Y hay que, como te digo, pues, algo que te interesa Mejor me deberías de dar dinero Porque no me das dinero Yo no tengo nada que darte Vos siempre lo mismo No tengo nada y a ver qué haces al dinero y trabajás Yo te doy y te doy Y vos sabes en qué te vas a malgastar dinero Vaya, algo que te interesa Si sos mi marido me tenés que dar dinero también Vos siempre lo mismo Nunca te cambias A ver a dónde tiene escondido este dinero Este jacinto Pero yo se lo voy a encontrar Porque tras que no me da dinero Pero voy a ver dónde estaba filando El callback por aquí Tal vez aquí lo dejó Ah, aquí dejó estas chirilicas Pero con esto me va a alcanzar Para lo que yo voy a comprar Bueno, pues, voy a buscar la gallina A ver a dónde se me iba a meter a este animal Malabada Hola, vecino ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nacíndote por aquí, vecino No, pues, mire Pues aquí andaba buscando una gallina Que se me ha perdido Pues no me la ha visto ¿Tú por acá? No, fíjese, vecino Es que no Ni una gallina Un gallo andaba por allá Hace rato No, pues, me imagino Pues que quizás A buscar el gallo Si viene mi gallina Porque la verdad Desde la mañana Pues se me salió de correr Y no la llamo Le metí una subpedrada Ahí me andaba queriendo comer el montecito Bueno, no, pues, vecino Ya que lo vi de aquí Pues quería decirle Que mire, su mujer Allá estaba, pues, con don Juan Pues, la verdad Ya estaban de bien Melodiosos Platicando y todo Ya tiene dos días De no llegar a la casa No, pues, imagínese Allá estaba con don Juan Que platicaban Y que se estaban Como queriendo tocar así Pucha, vecina La verdad, pues La verdad Quizás su mujer Le está fallando Posiblemente Porque tiene dos días De no llegar a la casa Sí, pues, la verdad Pues, yo solo eso Le quería decir Pues, yo ya me voy Vaya, pues, vecina Ay, gracias Hoy sí, güey Voy a ver Qué está haciendo Esta vieja con ese Juan Ay, no, hombre El bosque Ay, no más Qué puño Tan chico, ¿eh? Así animal, hombre Mira, ahí está bonita Esa montaña Para ir a andar ahí Sí, pues, como te dije Ya fuimos allí Ya fuimos a disfrutar Un ratito Y si todavía Ya has quedado con la gana Vos, quizás Ay, yo, yo he comenzado Estoy pura arte, hombre Pero si miras No pasa nada Gran pica pica Me fui a llenar yo allí Mira, ahí está más bonito Allí está una Entonces, vamos Ahí, entonces Ahí, ese montecito Ay, vete Entonces, sí Vamos Ay, Dios Espera Camina Aquí, mira Vos, crees Que no cabes Allí Bueno, güey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Ay, no Yo te voy a explicar ¿Qué te pasa? A mí no me estás explicando nada Es que yo te voy a explicar Fíjate No, es lo que estás pensando ¿Y qué es entonces? Ay, que no me digas Por razón no llegas a la casa Tienes que no llegas a la casa Como vos Estás viendo Estás preguntando Todavía, pues Imagínate Yo te pedía Ese dinero Y nada Me daba tampoco ¿Sabes qué? No te quiero que llegues a la casa No, yo no te estoy perdonando nada Ya no quiero que llegues a la casa ¿Oís? Y vos También ¿Qué andas? No sé A lo mejor andate Me vas a ir ¿Date chendo? Sí Me vas a sacar de aquí Porque voy a cazar Ni mala, hombre ¿Cómo fue Jacinto? Pues entonces Hay que aprovechar Nosotros dos Calmate Yo lo hacía Nomás solo por pasar Un rato con vos ¿Cómo es eso, Juan? Imagínate Porque yo estaba emocionada Con vos Mira, aquí terminó esto Aquí ya Yo como no quiero nada Ya vos Vos solo hacía Por el dinero Entonces Por jugar con mis sentimientos Yo nomás Para quitarme las ganas Mira como diablo Te las arreglas vos Vivo Yo nomás solo por yapıyor ¡Gracias!